¡Qué bueno conocida! Acompañando a esta hora de la mañana siempre abrimos en nuestra mesa en este mes de diciembre para poder invitar a distintos referentes de la realidad social, económica, política del país y poder entender y comprender lo que ha ocurrido por supuesto a lo largo de este año que va concluyendo. Hoy, por supuesto, tocando el tema que sigue siendo la mayor preocupación de la mayoría de los guatemaltecos, la seguridad, la justicia en el país. Esto es el tema que ponemos sobre la mesa en este análisis 2013. Y me da mucho gusto presentar a quienes en reiteradas ocasiones nos han acompañado en nuestro programa, son referentes muy importantes, representantes de organizaciones sociales que van trabajando día con día, por supuesto, y mostrándonos otra cara de la realidad. Y me da mucho gusto recibir esta mañana a Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia. Carmen, bienvenida a Viva la Mañana. Gracias, muy buenos días. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Y también Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo. Mario. Buenos días. Bienvenido. Bueno, siempre con noticias y generando información y análisis de lo que ocurre en el país. ¿Cómo cierra este año 2013 en seguridad y justicia, Carmen? Bueno, voy a referirme concretamente a temas de justicia. Yo diría que en términos generales cierra bastante bien. Quisiera resaltar dos hechos bastante recientes. Uno es finalmente la elección del magistrado José Arturo Sierra para presidir la Corte Suprema de Justicia. Me parece que esa es una muy buena noticia luego de una etapa crítica en la elección de presidente de la Corte. Y las disposiciones que tomó la Corte de Constitucionalidad para tratar de regular el uso del amparo y evitar que esta garantía constitucional sea utilizada como un mecanismo de impunidad, como parte del litigio malicioso. Son dos hechos cuyas repercusiones vamos a ver a lo largo del 2014, pero digamos que son dos hechos positivos del año 2013, particularmente lo de la Corte de Constitucionalidad, porque desde hace años se ha venido demandando que se haga algo respecto del mal uso del amparo como garantía constitucional. Y también me gustaría resaltar, por supuesto, la actividad judicial, la actividad del Ministerio Público en materia de persecución penal, porque si bien los altos índices de impunidad siguen invariables realmente, no ha habido resultados sustanciosos realmente, sí podemos decir que ha habido el desmantelamiento de algunas bandas, que ha habido un muy buen trabajo de coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, que ha permitido desmantelar algunas bandas, no sólo de secuestradores, de extorsionistas o de narcotráfico, sino también de violadores. Entonces, esto me parece que está bien, hay que ponerlo en el balance y, por supuesto, también ha habido sentencias. Lamentablemente, a la hora de hacer un balance global, este tipo de hechos positivos no se logran percibir. La población sigue sin sentir un verdadero resultado institucional a su favor, pero es porque la tendencia de criminalidad y de violencia que tenemos es tan fuerte que estos pequeños logros se quedan en eso, en pequeñas situaciones. La situación sigue siendo totalmente ignita por parte de la ciudadanía, sobre todo por los delitos comunes. Mario, hace algunas semanas publicaban algunas cifras, algunas estadísticas, y siempre lo decimos, más allá del número, que por supuesto es un indicador importante, hay que ver todo lo que hay detrás de esta cifra. ¿Qué pasó este año en materia de seguridad en el país? Bueno, nosotros hicimos una evaluación sobre el resultado de las fuerzas de tarea. Creo que es importante señalarlo, porque aunque hubo un deterioro en materia de seguridad, creo que especialmente una de las fuerzas de tarea temática, la antisecuestros, ha tenido un resultado bastante favorable. Yo coincido con lo que decía Carmen Aida, se logró este año, desde el año pasado y este año, desmantelar varias bandas de secuestradores, se redujo en un 53% el número de personas secuestradas este año, se pasó de 53 a 24 personas secuestradas y se logró rescatar absolutamente a todas. O sea, eso es un resultado bastante positivo. No así, por ejemplo, la fuerza de tarea temática de extorsiones, porque esta sí no ha tenido ningún resultado positivo, tampoco la del feminicidio, porque contrario a disminuir el número de muertes de mujeres, se incrementó un 13%. Este año estamos en 100 mujeres muertas más, en comparación con el año pasado, ya se sobrepasó la cifra de 700 mujeres muertas este año. A nivel mundial, hay una media aproximada de cuántas mujeres mueren en comparación con el número de hombres, y está entre un 7 y un 8% a nivel mundial. Sin embargo, en Guatemala estamos entre 14 y 15, o sea, estamos al doble. De hecho, en un uniforme centroamericano que sacamos recientemente, Guatemala es el país que tiene más muertes de mujeres por cada 100.000 habitantes, de los seis países, incluyendo Panamá, por ejemplo. Nos preocupa también la muerte de menores de edad, en donde se produjo un incremento de un 24% en menores, especialmente niñas. Creemos que tanto mujeres como menores son un grupo extremadamente vulnerable, y eso se debe a que las autoridades no le ponen mucha atención a estas muertes, entonces no se investigan, y los resultados no se convierten en un eventual disuasor para que los perpetradores dejen de cometer este tipo de crímenes. ¿Qué pasa en relación a mí? Le pregunto a ambos, en el tema de mujeres, el otro día entrevistando aquí a la Vicepresidenta de la República, no lo tomaba como la principal causa, pero decía que sí se ha incrementado la participación de mujeres en el crimen organizado, en distintos delitos, y ella decía que quizás este podía ser uno de los indicadores por los cuales habían aumentado estas cifras de femicidio. ¿Coinciden con esto? Esto fue muy criticado, muchos decían que parecía justificar justamente el incremento de esta cifra de más de 700 casos en el año 2013, justamente por este incremento de la participación de mujeres en actividades ilícitas. ¿Puede tener algún tipo de relación? ¿Le encuentran cierta coherencia a esta apreciación de la Vicepresidenta? Pues en realidad, no, porque efectivamente hay una participación de mujeres en las redes criminales, eso queda a la vista con las numerosas capturas que han realizado las fuerzas de seguridad de este y en años recientes, que se mira sí un incremento de la participación de mujeres, particularmente en extorsiones, pero lo que no se ha tomado en cuenta es que a nivel latinoamericano existe un problema de seguridad humana y la mujer, al igual que los niños, se han convertido como una especie de mercancía. Es decir, el ser humano en general está funcionando como una mercancía. De ahí se deriva el problema de la trata de personas, las extorsiones, los secuestros, o sea, el ser humano es el producto que se vende o que se compra, o que se negocie, sobre el cual se hace una especie de transacción. Entonces, los niveles de los problemas de seguridad humana, en términos generales, están avanzando y, o sea, dejemos por un lado la cantidad de mujeres o de niñas muertas por crimen organizado, por ser ellas perpetradoras o por ser víctimas de el crimen organizado. Veamos hacia la familia, me parece que los problemas de orden social y de orden familiar están incrementándose y muchas mujeres son asesinadas en el propio seno de sus familias por un familiar cercano. Y ahí, lamentablemente, no podemos demandarle al Estado que llegue al seno del hogar que se entrometa en las relaciones familiares que se están dando, porque ese es un problema social que sobrepasa la acción policial. Tenemos que ver esto de una manera más global, como un problema de la sociedad y no necesariamente como un problema de las fuerzas de seguridad o como un problema de los gobiernos de turno. Entonces, en la medida en que vayamos viendo el fenómeno jurídico-social en el que estamos inmersos, vamos a poder encontrar que las mujeres, al igual que las niñas y los niños en general, son una mercancía muy valiosa en todas estas transacciones que se están dando y, por lo tanto, se deriva esto en una mayor cantidad de muertes que es como una consecuencia lógica. Mario, ¿es posible prevenir este tipo de cosas tomando en cuenta cuando estamos hablando de delitos? Y quizás el caso de Cicabiza fue un referente mediático de muchas situaciones de cosas que no se denuncian, que pueden terminar justamente en este tipo de hechos tan lamentables. ¿Es posible prevenir en estos temas de seguridad en el país? Nosotros somos de la opinión que sí. Hemos hecho un estimado que de cada tres mujeres que mueren, dos pueden morir como producto de violencia intrafamiliar, o sea, un 66% aproximadamente. El otro 33% es el porcentaje de muerte de mujeres que a lo mejor están en manos de la delincuencia común u organizada, maras, qué sé yo, pero realmente el porcentaje puede ir disminuyendo en relación a lo que dice la vicepresidenta. ¿Sobre cómo prevenir la muerte de mujeres a manos de sus seres queridos? Nosotros consideramos que habría que hacer que el Estado participe de dos formas. Una, lanzando campañas publicitarias para favorecer la denuncia por parte de las mujeres, porque las mujeres no están denunciando. Se han incrementado de todas maneras en este año, ¿no? Y soportan el abuso, soportan la humillación, los golpes, etc. Si la mujer se presentara a una oficina a poner una denuncia, y no es objeto de burlas, porque muchas veces cuando la mujer llega es objeto de burlas o no toman con seriedad la denuncia. Si al contrario, inmediatamente se inicia un proceso de investigación, pero más que policial, nosotros somos de la opinión que de parte de trabajadores o trabajadoras sociales que empiecen a visitar el hogar. Creemos nosotros que en el hogar, si el conviviente se da cuenta que a partir de determinado momento la casa empieza a ser visitada por una persona que provenga del Estado, no necesariamente por alguien de las fuerzas de seguridad, sino por alguien que provenga del Estado, de la PGN, por ejemplo, o del nuevo Ministerio de Gobernación, se va a abstener de continuar cometiendo actos de violencia o de llegar a la muerte eventualmente. Primero porque se dará cuenta de que ya están observando lo acerca de qué es lo que está haciendo, sabiendo que eventualmente si hace algo contra la esposa va a ir a parar a la cárcel. Entonces eso se va a convertir en un disuasor. Ese es un buen mecanismo de prevención. También habría que buscar la forma de involucrar a la población de las diferentes colonias de la ciudad en actividades colectivas, porque eso provocará también que el estar conviviendo con otras personas, las mismas mujeres, eventualmente empiecen a hablar de los problemas que enfrentan en el hogar y a lo mejor de manera colectiva promover denuncias. Me gustaría que escucharan a continuación, vamos a empezar con una de las intervenciones que tuvo la Vicepresidenta de la República en nuestro programa, donde hablaba de dos temas importantes. Primero, de una gran deuda pendiente, y así lo consideran muchos de los funcionarios del gabinete que nos han acompañado, el tema seguridad, por supuesto, dentro de la administración del presidente Pérez Molina, y también el tema vinculado a las cifras que le presentamos, porque justo era el día de la coyuntura, justamente cuando ustedes presentaban las cifras de violencia en el país. Y esto decía la Vicepresidenta Roxana Valdetti, para que ustedes después nos puedan comentar el análisis. Vamos. Hablaba cifras generales de la cantidad de homicidios hasta el momento, más de 5 mil, pero habla del incremento de femicidios. Y sabemos que es un tema que le preocupa particularmente a ustedes. ¿Qué pasa con este tema? Que sigue siendo el tema de principal preocupación de la ciudadanía guatemalteca, la seguridad. Bueno, quiero contarle que con Mario nosotros compartimos información. Él me manda todos los meses sus datos y yo le mando todos los meses mis datos. Los datos que Mario leyó ahí no son los que coinciden con los que nos hemos compartido. Yo tengo, por ejemplo, aquí que en el año 2012 hubieron muertes de 5 mil 239 personas, que en el año 2011, perdón, en el año 2012, 4 mil 792, y en el año 2013, 4 mil 447. Nosotros tenemos aquí este movimiento, yo lo llevo diario, y lo que hago es ir cerrando por mes y después llevando el número para el fin de año. Y en el tema de mujeres son 546 en el 2011, 504 en el 2012 y 540 en el 2013. En cuanto a asesinatos en femicidios son, si veo ahí 540, él menciona 715, son más de 150. Bueno, estos, por ejemplo, aquí tenemos los comparativos de homicidios de arma de fuego y arma blanca. ¿De dónde sacan ustedes sus hijos? Nosotros del INACIF, más lo que tenemos de la policía. Del INACIF. Claro. Y yo me imagino que Mario hace lo mismo, porque cualquier otro dato es ficticio, no existe. Porque usted tiene que saber en el INACIF, a todos los que mueren por una bala, les tiene que hacer la necropsia. Entonces, si aquí dice que esos fueron los que hicieron necropsia, tiene que cuadrarlos. Siempre le dije al presidente no dé plazos porque no sabemos exactamente qué vamos a encontrar. Sin embargo, el tema principal del presidente Pérez es el tema de la seguridad. Todavía no nos vamos, nos faltan dos años. Entonces, yo creo que en esos dos años, especialmente en el 2014, los guatemaltecos... Bueno, primero dos cosas, o hay temas puntuales de estos famosos datos que se comparten o no, porque sí había una diferencia, y decíamos, no lo queremos retrotar solo a una cifra, pero sí había una diferencia entre las oficiales y las que publica el Grupo Apoyo Mutuo. ¿Cómo respondemos a esto, Mario? Bueno, sí, nosotros, lo que la vicepresidenta dice es verdad. Hemos...